Dicen que murió un plenero de peor, dicen que murió de negro, un plenero con poquitón. Dicen que murió de peor, otro pincete de amor, dicen que murió opinando el cuero de su tambor. Dicen que murió un plenero de peor, dicen que murió de peor, otro pincete de amor, dicen que murió opinando el cuero de su tambor. De los niños, de los atletas, que se pide con este nuevo adiós. La escribió venía a ganar, de la menor, un plenero con poquitón. Dicen que murió de peor, otro pincete de amor, dicen que murió opinando el cuero de su tambor. Dicen que murió de peor, otro pincete de amor, dicen que murió de peor, otro pincete de amor. Dicen que murió de peor, otro pincete de amor, dicen que murió de peor, otro pincete de amor. Dicen que murió de peor, otro pincete de amor, dicen que murió opinando el cuero de su tambor. Dicen que murió de peor, otro pincete de amor, dicen que murió opinando el cuero de su tambor. Dicen que murió, otro pincete de amor, dicen que murió opinando el cuero de su tambor. Dicen que murió de peor, otro pincete de amor, dicen que murió de peor, otro pincete de amor. Dice que murió un pleguero, un pleguero lo jodido, dice que murió desde el año, otro dice que me amó, dice que murió desde el año, el pueblo de su canción. El pueblo de su canción. Dice que murió un pleguero, un pleguero lo jodido, dice que murió desde el año, otro dice que me amó, dice que murió desde el año, el pueblo de su canción. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!